Uno de mis mejores amigos y mentores en el periodismo, que ya está retirado pero sigue escribiendo excelentes artículos y además es un voraz lector de libros de todo tipo y en consecuencia tiene una cultura muy grande, escribió un artículo que se titula una iglesia que evangeliza y el artículo comienza con esto dice y su nombre es por si acaso el de mi amigo es Francis Xavier Mayer y Xavier es como Javier solo que con una x Francis Xavier Mayer y él comienza este excelente artículo diciendo lo siguiente déjeme comenzar con una adivinanza a ver quién creen ustedes que dijo las siguientes palabras y acá comienza con una cita que les leo la locura de la doctrina cristiana de la redención realmente no encaja con ninguna de las realidades de nuestro tiempo sin embargo siguen siendo transmitidas hay hombres con gran educación que ocupan grandes posiciones en la vida pública que se siguen abrazando a esta creencia de la doctrina cristiana de la redención como si fueran niños es simplemente incomprensible como alguien puede considerar la doctrina cristiana de la redención como una guía para las dificultades de la vida hoy mientras que los más importantes cultos y sabios científicos luchan toda una vida para estudiar apenas una sola de las leyes de la naturaleza un pequeño curita rural o sea un sacerdote de pueblo se encuentra en una posición para decidir todas estas grandes preguntas en base al conocimiento religioso es imposible mirar a esta doctrina sin otra cosa que no sea desprecio y repugnancia una iglesia que no está al día del conocimiento científico contemporáneo está destinada a morir ahí termina la cita y mi amigo fran meyer pregunta le suena conocido les debería sonar porque suenan perfectamente como las palabras de los grandes ateos que son celebridades hoy en día richard dawkins sam harris daniel bennett o probablemente algún profesor de la universidad de harvard o de yale no para mencionar grandes universidades con copada pues de profesores agnósticos no si ustedes creen que fue que es alguno de ellos están equivocados les digo quién fue el gran propagandista nazi joseph goebbels el jefe y creador de la propaganda nazi que escribió esto en 1935 y dice efectivamente la razón por la cual estas frases le pueden parecer tan familiares de cualquier otro ateo es que el mundo occidental de 2024 supuestamente está muy lejos de la alemania de los de los 30 y sin embargo muchas de estas ideas siguen siendo las mismas entonces cuál es el punto que trata de explicar mi amigo fran meyer él dice la razón por la cual les digo esto es porque hoy en día vemos tantos sacerdotes tantas personas que deberían estar enseñando la fe que en vez de enseñarla se avergüenzan de ella y tratan de hacerla de alguna manera coincidir sino con la ciencia por lo menos con las tendencias del mundo recordemos a ese cardenal electo en portugal que decía nosotros no queremos convertir a los jóvenes acá en la jornada mundial de la juventud de lisboa recuerdan porque le dediqué un punto de vista y cuantos dicen no hay que hacer proselitismo y es verdad no hay que hacer proselitismo pero cuando dicen proselitismo en realidad están implicando que los católicos no deberíamos hacer ninguna forma de testimonio de apostolado que lleve a las personas a que se convierta y él dice la razón por la que quiero compartir estas reflexiones porque muy pronto en el mes de mayo se van a cumplir los 90 años de la declaración de barmen y él dice probablemente esto no no significa mucho para la gran mayoría porque es una cuestión un poco desconocida no pero les explico o les recuerdo qué cosa es en mayo de 1934 en el ascenso de la alemania nazi cuando alemania se estaba preparando para la guerra tenía un éxito comercial económico y un éxito industrial especialmente militar alucinante y estaba solo a tres años de declarar la guerra al resto del mundo perdón a cinco los pastores evangélicos protestantes tuvieron una reunión de emergencia y realizaron un sínodo precisamente en la ciudad de barmen y básicamente esta reunión fue una declaración de rechazo de varios teólogos evangélicos que rechazaban el esfuerzo que estaban haciendo muchos cristianos para abrazar el nacionalsocialismo o sea el nazismo entonces le dice miren para ustedes y para nosotros esto bueno fue irrelevante y era lógico que lo hicieran no esto muchos cristianos evangélicos y mucho más que los católicos en alemania creían que había que hacer esta entre comillas conversión de la iglesia a este movimiento que era tan popular y que la gente aplaudía y hoy en día nosotros decimos claro nadie va a estar a favor del nazismo pero el nazismo era el movimiento de moda de aquella época cuál es el movimiento de moda de hoy y cuántos cristianos creen que tenemos que entre comillas adaptarnos cuántos cristianos cuánta gente que me escucha en punto de vista comenta alejandro si la iglesia es como tú lo dices la iglesia se va a quedar sin fieles la iglesia se va a quedar sin fieles y tú crees que a la iglesia le importa o sea jesucristo mismo cuando las multitudes se fueron escandalizadas no se le movió un pelo no dijo perdón perdón un momentito no se vayan acá había un malentendido se voltea donde sus discípulos y le dice ustedes también se quieren ir porque el negocio entre comillas de la iglesia es el de ser fiel a las enseñanzas jesucristo no el de ser un partido político una organización una ong popular y aplaudida algunas veces lo será en otras ocasiones no lo será y justamente en esta reunión de barmen donde se juntaron esta minoría de teólogos protestantes uno de ellos que luego terminaría muriendo en la cárcel muy joven y que es muy conocido y es conocido también entre los católicos Dietrich Bonhoeffer un gran héroe de la cristiandad aunque fuera luterano además tenía una gran simpatía hacia los católicos y fue cristiano cristiano hasta el último y se negó a apoyar de alguna forma el nazismo Bonhoeffer dijo nosotros necesitamos formar parte de una iglesia que confiesa en realidad el término tanto en alemán como en inglés confessing church es algo que para entenderlo contemporáneamente y además en español es algo que nosotros deberíamos llamar una iglesia que testimonia y mi amigo Frank Meyer dice mira confesar tiene distintas aplicaciones no confesamos nuestros pecados a través del bautismo los cristianos somos llamados confesores de la fe pero lo importante es entender que esta vocación de confesar es una vocación esencial para el cristiano pero confesar como fueron los confesores de la fe recuerden ustedes en la tradición cristiana hermano el título de confesor de la fe era un título enorme de aquellos cristianos que eran llamados confesores como por ejemplo en el siglo VI San Máximo el confesor porque el título de confesor saben lo que significaba significaba aquellos que habían sido torturados por su fe pero que por alguna razón los habían dejado libres o no habían muerto en la tortura es decir en otras palabras eran los mártires que son los que murieron por su fe torturados los mártires en vida y hoy en día nosotros seguimos teniendo confesores pero esos confesores no deberían ser la excepción es lo que dice mi amigo Frank Meyer esos confesores deberían seguir siendo cada uno de nosotros hoy si de verdad creemos en la identidad de la iglesia si de verdad creemos en nuestra vocación si de verdad creemos en lo que el bautismo nos exige y el bautismo nos hizo nosotros confesores de la fe es decir aquellos que están o deberíamos estar dispuestos a dar la vida a derramar la sangre por nuestra fe y claro mientras nuestra sociedad era simpatizante y en algunos lugares ya no es simpatizante pero por lo menos es tolerante de los principios cristianos ser confesores no significaba nada todo el mundo era aceptado o por lo menos no públicamente rechazado por ser un cristiano y hoy en día nos vamos dando cuenta que esa hostilidad está creciendo recordemos y recordemos nosotros como los cristianos y los católicos especialmente bajo el comunismo mientras el comunismo iba desarrollándose en rusia iba avanzando no del socialismo blanco como se llama al socialismo duro y finalmente al comunismo soviético los cristianos ortodoxos y católicos decían mira el prejuicio siempre se termina convirtiendo en hostilidad y la hostilidad siempre se termina convirtiendo en persecución entonces nosotros ya vemos prejuicios contra nuestros principios cristianos es más ya vemos signos de hostilidad frente a nuestros principios cristianos entonces no va a pasar mucho antes de que nosotros seamos testigos y algunos ya lo son en occidente no no hablemos de nuestros hermanos que ya son perseguidos y que derraman su sangre física en países donde la iglesia y donde los creyentes son perseguidos no hablemos del mundo en el que estamos donde algunos y muy próximamente todos los que creemos en las verdades de la fe revelada por jesucristo vamos a ser perseguidos y esa persecución no será probablemente pues como la de nerón no que a los cristianos los embadurnaba en cera y los encendía vivos en los jardines de su mansión para que fueran lámparas no sea los que más amigos burlándose ellos con ellos quemándose voy a iluminar mi jardín probablemente no va a ser así pero todas las herramientas de la ley de la cultura de los medios de comunicación de las costumbres de la propaganda de las producciones de hollywood de las redes sociales van a ser dirigidas como ya están comenzando a ser dirigidas contra nosotros y mi amigo frank meyer dice algo que es cierto lo único que nos queda es una iglesia evangelizadora una iglesia que confiese a jesucristo una iglesia que predique la única manera como a pesar del costo vamos a ser dignos de ser llamados cristianos y de ser hijos auténticos del señor hijos de la iglesia por el bautismo y por nuestra entrega a la misión que tengas un buen día no 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 ¡Gracias!